La viduría y conocimiento, serpenteando, desde la montaña que le caen las gotitas de agua, desde el cielo, gran abuelo, madre ayahuasca curandera y pinturera y chacronera, caje poderoso de mis taetas, curandero, tabanero, va caminando, va limpiando y perfumando y levantando los pobres de la tierra y del aire y del lugar, Madre Selma, Madre Selma, floreciendo y creciendo desde su origen hacia nuestras vidas, nuestras vidas bendecidas y tejidas con todo el poder y todo el amor, y además las medicinas, medicinas muy sagradas que les dio la vida el creador. Desde el corazón hacia la luz del verdadero amor, tomando de las aguas de la calma y la sanación, desde el corazón hacia la luz del verdadero amor, tomando de las aguas, y la calma y la sanación. Mujeres y hombres de las tierras van llenando, llegando y despertando la memoria de los ancianos, y es por la gracia de la madre tierra, comiendo y viviendo sobre su piel, y por el amor todopoderoso de la fuente, guiando e iluminando. ay-na-ay-naay-ay-naay-naay-naay ¡Ni-nai-nai-nai-nai! Plumas ansiadas cayendo en el cielo limpiándome, sanándome estrellas quemando del centro del fuego que brilla en ti, que brilla en ti ciudades de luz celestiales de ancestros maestros ligándonos con toda su fuerza al tambor de la tierra llamándonos, llamándonos desde el corazón a la luz de verdadero amor desde el corazón a la luz de verdadero amor robando de las aguas de la calma y la sana sabiduría y conocimiento serpienteando desde la montaña que le caen las gotitas de agua desde el cielo gran abuelo madrina y aguasca curandera y pinturera hecha cronera viaje poderoso hotelista y pinturera curandero avaquero mal caminando limpiando y perfumando y levantando los pobres de la tierra y del aire y de la madre selva madre selva floreciendo y creciendo desde su origen hacia nuestras vidas bendecidas y tecidas con todo el poder y todo el amor y además las medicinas medicinas muy sagradas que les dio la vida al creador Oh 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 Las tiendas van llegando, llegando y despertando la memoria de los ancianos Y es por la gracia de la madre tierra, comiendo y bebiendo sobre su piel Y por el amor todopoderoso de la fuente, guiando, iluminando Plumas ancianas cayendo del cielo, limpiándome, sanándome Estrellas quemando del centro del fuego que brilla en mí, que brilla en ti Ciudades de luz, celestiales, ancestros, maestros Guiándonos con toda su fuerza al tambor de la tierra Llamándonos, llamándonos desde el corazón A la luz del verdadero amor Y es por la gracia de la madre tierra, comiendo y bebiendo sobre su piel ¡Vamos, alumín! Y por el amor todopoderoso de la fuente, guiando, iluminando Guiándonos, guiándonos de la sangre ¡Bueno, guiándonos! Guiándonos por la violencia Uy, guiándonos por la carne Guiándonos por la carne Guiándonos por la carne Guiándonos por la sangre Guiándonos por la carne ¡Bueno, guiándonos por la carne! Gracias.